¡Eleva el dueño de hoy! ¡Eleva el dueño de hoy! No estamos hablando del sermón de la montaña, no, solamente Jesús te está diciendo que bienaventurado tú, escucha la palabra de Dios, no solamente que le escuches, ojo querido hermano, ojo querido amigo, no solamente que tú le escuches, que la pongas en práctica, que eso te sirva para algo. Cuando tú vayas a la iglesia, realmente sientas que has tenido un encuentro personal con la Santa Eucaristía y sobre todo con Jesús. Otra cosa, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que ven, los que han visto los milagros del Señor y van a testimoniar que Jesús es grande, que Jesús es poderoso, que con Jesús todos lo podemos. Recuerden, feliz día queridos hermanos por hacer, porque estamos bendecidos y sentidos, sanados y victoria, feliz martes y advierta. Eléva el dueño de hoy!